Me estoy volviendo loco por ti, tú ni lo imaginabas Siempre que pasas junto a mí, tu magia me dominaba He estado casi a punto de hablar, pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no Cómo poder decirte que sin ti vivo triste hoy Me estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Venimos, pero eso te la dejo Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no Cómo poder decirte que sin ti vivo triste hoy Me estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti, no puedo ya Gracias por ver el video.